¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y en este video les traigo unos nuevos premios que se han filtrado del evento RB Battles Así que bueno, ahora se los voy a mostrar porque seguramente en un futuro van a salir gratis Así que bueno, primero que todo se los voy a mostrar Pero bueno, antes quiero que dejen su like Quiero que me regalen su like Y por favor suscríbanse que ya estamos a nada de llegar a los 3000 suscriptores Así que por favor aprieten el botoncito de suscribirse si no lo están Y bueno, ya tiene la campanita Bueno, ahora sí, vamos a Twitter Este chico ha publicado unas nuevas filtraciones de premios Como pueden ver, está este, estas palomitas Como pueden ver, vamos a traducir el tweet Y dice, ha pasado un tiempo pero he estado trabajando en mucho Y es el cubo de palomitas de maíz para el rubio de batres Artículo de regalo, pero o sea, esto significa que va a salir gratis Probablemente porque dice, como pueden ver, vamos a resaltar la palabra Ahí dice, artículo de regalo Que esto significa que va a ser gratis Supuestamente va a ser gratis Así que en un futuro va a salir Después otro premio que tenemos es este auto Parece un auto Que también puede ser gratis Y otro premio es esto Que no sé lo que es La verdad que ni idea que es esto A ver, vamos a traducir Y dice, a ver si se traduce o no se traduce A G-Pack No sé qué es Pero esto me parece que va en la espalda Bueno, no se traduce, ya fue Y bueno, el otro tres premios más que tenemos Es esta banderita del evento Red Battles Un micrófono que está súper bueno Y un palo selfie con un celular Que probablemente sean todos estos objetos Van a ser gratis Así que activen la campanita Porque cuando salgan yo lo estaré subiendo al canal Así que bueno, si les gustó alguno de estos ítems No olviden de regalarme su hermoso like Suscribirse para más Y activar la campanita Para que no se pierdan de ninguno de mis videos Y ahora sí, bueno Esto era todo el video Mostrarles estos nuevos objetos Que se han filtrado del evento Red Battles Y ahora sí, nos vemos en el próximo Chau Chau